Una vez más se cumplió en Barranca Bermeja la ronda de relacionamiento Somos Colombia, Alianza para los Negocios, organizada por Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, que esta vez contó con la participación de 91 empresas de la región y el país. Estamos aquí en Barranca Bermeja realizando una ronda Somos Colombia más de las que hemos venido haciendo durante tres años. Esta la hemos denominado Ronda Somos Colombia Magdalena Medio, en el cual tenemos la participación de casi 16 empresas nacionales y regionales que son contratistas de Ecopetrol, incluido Ecopetrol, con el ánimo de conocer el tejido empresarial que hoy tenemos en la región, en este Magdalena Medio. Al evento asistieron representantes de empresas contratistas nacionales de Ecopetrol y empresas locales ubicadas en la región del Magdalena Medio. Fueron 400 citas de negocios las que se lograron en las líneas como hidratación, suministros de dotación, transporte de carga y de personal, recolección de residuos y metal mecánica, entre otros. El objetivo de dar a conocer cuáles son las actividades que se vienen desarrollando a nivel de Magdalena Medio. Adicionalmente, convocamos a empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio, haciendo cobertura por todo el redor de Magdalena Medio, San Pablo y Cantagallo también, para que den a conocer el portafolio de bienes y servicios para estos contratistas locales. Es importante que los empresarios atiendan esos llamados, participen en esos espacios de relacionamiento, dado que el objetivo es potencializar la compra de bienes y servicios locales, y cómo más se hace esto, sino presentando qué contamos en cada uno de los municipios con los empresarios. Esta es una gran oportunidad que se abre a empresarios de la región para dar a conocer y promocionar sus productos y servicios. Ya son 64 las rondas Somos Colombia que han concretado negocios sostenibles. Según información de Copetrol y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, se han logrado concretar 635 emprendimientos productivos, por un valor de 42 millones de pesos, los cuales han generado alrededor de 4.675 empleos.